¡Aleluya! ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Hemos traído amigos para que canten juntos esta canción con nosotros ¿Están listos? ¡Ready, let's go! ¡Y con ustedes! ¡Mario Rivera! Damas y caballeros Estamos aquí todos reunidos ¡C'mon, girls! Dulces son Tus palabras Dios como miel Que alivia el corazón Es tu presencia La que anhelamos hoy Y contemplar El santísimo lugar ¡Felipe! Y es por gracia Que adoramos Te exaltamos hoy, Señor ¡Maira! Y con cantos de alegría Te alabamos, oh Señor Todos reunidos Cantaremos al Señor Con danzas de alegría Y con cantos de amor Juntos celebramos Juntos celebramos La venida del Señor Con danzas de alegría Y con cantos de alegría ¡Hanaponte! 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 ¡Danza! ¡Dulces son tus palabras! Dios como miel que alivia el corazón Es tu presencia la que anhelamos hoy Y contemplamos en el santísimo lugar Y es por gracia que adoramos Te exaltamos, oh Señor Y con cantos de alegría Te alabamos, oh Señor ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡One, two, three! Todos reunidos cantaremos al Señor Con danzas de alegría y con cantos de amor Juntos celebramos la venida del Señor Con danzas de alegría y con cantos de amor Todos reunidos cantaremos al Señor Con danzas de alegría y con cantos de amor Juntos celebramos la venida del Señor Con danzas de alegría y con cantos de amor ¡Ay, alegría en la casa del Señor! Te amamos Padre, te bendecimos por siempre ¡Lo hacemos para ti!